¿Cómo se ha evolucionado el caso de la operación Calamar? ¿Cómo se ha evolucionado el caso de la operación Calamar? El presidente general, el vocero del candidato presidencial y otro dirigente importante salieron a los medios a anunciar que van para la calle a protestar contra el gobierno y a protestar contra ese expediente que envuelve a tres miembros del comité político y pasados funcionarios del anterior gobierno. Charles Mariotti y Francisco Javier, que se convirtieron en voceros, dijeron simultáneamente en diferentes medios que la reunión del comité central el próximo domingo será para que el comité político le plantee el plan de lucha y el comité central lo apruebe. Y que de ahí van a la calle y que en la actividad del domingo estará presente el expresidente Danilo Medina que está fuera del país en asuntos médicos, pero que habrá de llegar de mañana miércoles al jueves. Así la cosa, uno de los encartados, el licenciado Gonzalo Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que está preso injustamente, que lo de él es una persecución política y que él se va a defender porque él es inocente, que va a defender su inocencia en los tribunales. Mire, don Freddy, al PLD no sé si se podrá defender, ahora tiene que hacerlo y tiene que hacerlo con garras, porque está más que claro que el PRM lo quiere destruir. Hay un plan claramente establecido. Por un lado está satanizando vía la justicia a los principales dirigentes del PLD, especialmente a los que son cercanos a Danilo Medina. De, digamos, el anillo del presidente Danilo Medina solamente falta Gustavo Montalvo y existe el rumor de que en el denominado operativo tiburón se va a involucrar al presidente Danilo Medina junto a Gustavo Montalvo. Y evidentemente que con ese ataque judicial ha disminuido significativamente la marca PLD. Pero por otro lado, mientras sataniza a los principales dirigentes del PLD, por otro lado, está conquistando, de acuerdo a los PLDistas, comprando descaradamente a los, en este caso, a los alcaldes del PLD. Y también ha conquistado a importantes dirigentes, como es el caso del ex miembro del comité político del PLD, Valentín. Entonces, ¿qué pasa? Que extrañamente, mientras unos son unos demonios que necesitan ir, necesitan ser presos, otros inmediatamente pasan al PLD, se convierten en santos. Inmediatamente se borran sus pecados. Eso claramente es una estrategia política que busca engullir al PLD a través de la combinación de atraer a las bases, a los dirigentes medios, hacia el PRM. Y por otro lado, destruir la imagen del PLD para dejarlo sin capacidad de enfrentar al PRM. Eso quiere decir que el PRM va a tener, el PLD, perdón, va a tener que echar, me imagino que a partir del domingo, una lucha férrea y agresiva. Ayer, con la declaración del secretario general, Charlie Mariotti, y con la actividad que yo diría más agresiva de la cuenta que hubo al frente de la Fiscalía del Distrito Nacional, como que se están calentando los motores. Aunque la fuerza del pueblo no ha sido atacada, no se puede descartar que en el futuro también se intente destruir la imagen de la fuerza del pueblo, especialmente la imagen del presidente Jonel Fernández, que está durísima. Yo creo que esto lo intentan, sería un intento fallido, que más que debilitara la fuerza del pueblo, lo que haría es fortalecerla. Pero además, si ataca la fuerza del pueblo, lo que haría es consolidar a la oposición. Yo diría que, dado la situación tan difícil que está pasando en este momento el PLD, más que estar privando de gallito y de desdeñar a la fuerza del pueblo, más bien lo que debe es de catalizar que haya un frente opositor. Que no debería de implicar un acuerdo en la parte presidencial, pero sí en la parte municipal y congresual. ¿Por qué? Porque claramente el PRM está dispuesto a todo, porque lo está demostrando. Porque está comprando como nunca se atrevió a hacerlo el PLD. Recuérdese un asunto, la capacidad del gobierno, el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, y usted puede molestarlo en la medida que él permita que lo molesten. ¿Usted me entiende? O sea, el PLD puede hacer todo lo que quiera. Bueno, don Freddy. Puede hacer todo lo que quiera y movilizarse. Eso depende, eso depende, don Freddy. Yo creo que el PRM no tenía tanta fuerza como el PLD. Y está fuera el PLD. Así que no se cree que es tan fácil. Pero, ahora, lo que sí yo creo es... Está fuera por los medios legales. Escúchame. O sea, por las elecciones. No, pero nadie ha dicho que el PRM... No, porque el que dice que va para la calle es un desafío del gobierno. No, pero no quiere decir que va para la calle hacer el desorden. ¿Y qué fue lo que hicieron ayer? Bueno, es verdad. Pero no quiere decir que van a hacer el desorden. Pero fíjese que el que estaba encabezando... No defiende a los mal hechos. No, jamás. Fíjese que el que estaba encabezando esa actividad de ayer... Era el ex-vicepresidente, Jaime David. Jaime David... Y cuando uno... Jaime David es un vago. Pero lo que lo que... Tiene poco oficio. Entonces, él estuvo en la reunión. Y de ahí se fue con los protestantes. Y fíjese que él, claramente, como líder de ese grupo, cuando hubo un par... Está incluso en las redes. Como él está increpando a uno que otro que se pasó de contento, que quiso hacer del desorden. Pero lo que yo les quiero decir... Ahora, hay una cosa que sí es verdad, don Freddy. Mi consejo es el PLD. Allá ellos si no lo asumen. Si no, despreocúpense que lo que va a pasar con el PLD, si no asumen desde mi punto de vista... Y qué sé yo para darle consejo político al PLD. Pero, yo le aconsejo lo siguiente. Miren. Si el PLD decide echar este pleito solo contra el poderoso gobierno, va a sucumbir. Eso es lo que yo le decía. ¿Qué le va a pasar? Una parte se va a ir, se va a terminar yendo para el PRM, y la otra se va a ir para las fuerzas del pueblo. Eso es lo que va a pasar. Eso era lo que yo le decía, que a ellos les conviene hacer una oposición inteligente. Y un frente... Ahora frontal... Un frente opositor, don Freddy. Sí, un frente opositor y una oposición inteligente, pero frontal, no creo que le vaya bien. Mire, en la evolución del caso, aquí tengo una nota interesante, que es de hoy. Dice, Se fijan para las 4 de la tarde solicitud de cohesión contra los implicados en el caso de la operación Calamar. La jueza Kenia Romero conocerá la solicitud de la medida de cohesión en la que se piden 18 meses de prisión contra los implicados y la declaratoria de complejidad en el caso. Fue fijado para conocer a las 4 de la tarde la solicitud de medida de cohesión contra los implicados en la operación Calamar. La jueza Kenia es Carles Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, conocerá este martes la solicitud de medida de cohesión. La audiencia está prevista, se llevará a cabo luego de que el ministerio depositara la noche del lunes la solicitud contra los ex ministros de Obras Públicas de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, así como los demás procesados en el caso de por supuesta corrupción. En la mañana de este martes, algunos abogados recibieron copia de la prueba presentada por el Ministerio Público y la instancia contentiva de la solicitud de medida de cohesión. O sea, que esta tarde a las cuatro ya veremos el expediente completo y el dispositivo. ¿Año y medio? Dieciocho cantados. Dieciocho. Ella está bonada en ese número. Dieciocho cantados. Ahora dieciocho cantados a esos tres camanes. Es un lío. Eh, eh, eh. Y don Freddy, es a todo, mire. Y tal y como dicen, y tal y como dicen los peledeístas, ah, pero que el símbolo nuestro es Gonzalo Castillo. Sí, mire qué pasa. He hablado con con varias gentes. Muchos de los cuales son políticos, otros son libres pensadores. Y todo coincide en que la prisión de Gonzalo Castillo es injusta. Y que Gonzalo Castillo es un hombre manso, que la vez que se le llamó fue. Gonzalo Castillo es un hombre que se dedica a sus empresas y él ha dicho que es inocente. Se le hizo un careo con la persona que lo, le dijo, yo le entregué tres mil novecientos cincuenta y siete millones de pesos en efectivo. Y él le dijo, usted está hablando mentira, eso no es verdad. Eso es delante de Jenny Berenice. Entonces, eh, ese fue el careo con Mimilo Jiménez. Entonces, entre Mimilo Jiménez y Gonzalo Castillo, yo creo más en la palabra de Gonzalo que en la de Mimilo. Entonces, la gente con quien yo he hablado coincide que Gonzalo no debe estar en ese expediente porque él nos robó. Esos cuartos él los recibió de gente que no le dijo de dónde lo consiguió. La ley, la ley, la ley electoral castiga eso, don Freddy, era gran pregunta. ¿Usted qué habló? No, no, la ley electoral no castiga. Recibir dinero para campaña, no. Yo le voy a decir una cosa, oigan bien, una, una, ¿qué le digo? ¿Una advertencia? Sí. Una sugerencia. Miren, si meten preso a Gonzalo Castillo por ese tema. Digo, preso está, si lo dejan. Luis Sabinader que no salga del poder. Luis Sabinader que no salga del poder. Porque también tienen en la chirola a Ángel Lócuar y Ángel Lócuar lo primero que dijo, yo nada más le he dado a Luis Sabinader. Si usted crea una jurisprudencia, si usted crea una jurisprudencia de que entregar dinero por encima de lo que estipula la ley, la ley electoral, es un crimen, pues mire, despreocúpese que luego viene el expediente para el presidente Luis Sabinader. Porque yo no he ido a mi milo, yo no he ido a mi milo que ha dado una declaración al Ministerio Público. Ángel Lócuar se lo dijo a los medios de comunicación. Ángel Lócuar se lo dijo a los medios de comunicación. Yo nada más me he dado dinero lícito, él dijo. Sí. Lícito al presidente Luis Sabinader. Lo único es que el Ministerio Público está acusando de que esos recursos que manejó Ángel Lócuar son ilícitos. entonces el presidente recibió en consecuencia dinero ilícito. Entonces, miren, tengan cuidado que a veces el PLD está pagando ahora mismo por sus equivocaciones. Lo mismo le puede pasar a las autoridades actuales. Así que tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. miren, mundo, hoy sigue en los primeros planos de la noticia internacional la visita del presidente chino Xi Jinping al presidente ruso Vladimir Putin. Y el tema que han estado tratando es el caso de la cooperación de dos países amigos, sobre todo en el ámbito comercial, en el militar y en el social. Pero también, como punto importante, la propuesta del presidente chino de buscarle un bajadero de paz a la guerra en Ucrania. El presidente Putin en la primera reunión dijo que veía con buenos ojos la propuesta y que estaba dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones. Ahora, me imagino que cuando Xi Jinping se retorne, va a tratar de reunirse con Zelensky en el presidente de Ucrania a lo fin de discutir ya personalmente como lo hizo con Putin los términos de un eventual acuerdo de paz. Ya hace dos semanas ese acuerdo de paz se le había enviado por escrito. Entonces, qué bueno que está en curso esa gestión mediadora. Aunque, desde Estados Unidos, el gobierno norteamericano dijo que ve con ojeriza esa propuesta que sólo beneficia a Rusia que si hace un acuerdo de paz se quedaría con los terrenos ocupados en Ucrania. De todas maneras, ojalá que puedan continuar esa negociación, ese intento de negociación de paz. mientras que en en Ucrania hoy el ejército dijo que abortó el envío de un cargamento de misiles Kalibur que iban con destino al Mar Negro en un tren. El tren fue bombardeado y colapsado el envío de ese material bélico y se apareció en Kiev la capital de Ucrania hoy temprano de la mañana el primer ministro japonés que era el único miembro del grupo G7 que faltaba por visitar a Ucrania en solidaridad con esa guerra. Bueno, las posiciones intransigentes no son negociaciones. Supone que cuando uno va a un proceso de negociación es porque está dispuesto a dar algo. Quizás ahí está la clave que Ucrania esté dispuesto a dar algo y que también Rusia esté dispuesto a ceder algo. Mientras tanto la verdad es que los que están sufriendo son Rusia y Ucrania económica políticamente y desde el punto de vista humano que están muriendo ucranianos y rusos no importa quien esté ganando no importa quien haya perdido más miembros del ejército quien haya perdido más civiles la verdad es que están perdiendo la verdad es que esa gente está viviendo en un estado de terror dos países que iban en franco crecimiento económico desarrollándose dos países que manejan áreas estratégicas desde el punto de vista del comercio internacional desde el punto de vista del comercio marítimo desde el punto de vista de la producción agrícola de la producción de combustible pero países que tienen tantas riquezas y que tienen ambos tanto que perder yo no veo por qué estar en en un pleito que no les conviene a ellos que se ha demostrado que tampoco le ha convenido a Europa porque lo único que ha pasado con Europa es que tienen una crisis económica y especialmente una crisis energética por el problema de todo lo que ha implicado que no te vendo el combustible que te paro los gaseoductos tener que hacer inversiones para recibir combustible desde otros lugares comprándolos mucho más caros y un algo etcétera de calamidades y de consecuencias que ha dado esta guerra que Estados Unidos lo único que ha hecho es venderle armas a Ucrania e incitar a la guerra tratando de sacar ventaja en río revuelto ver cómo se puede empezar a través de Ucrania a tener el control de esas zonas estratégicas reitero que tienen tantas riquezas y que tienen tantos recursos recursos en inventario de gas de petróleo de carbón de minerales y un largo etcétera ya es hora de que se pongan de acuerdo para que unan de camino los ucranianos son rusos si es como es como que somos un lío entre Santiago y la capital somos los dominicanos los dos los santiagueños y los somos dominicanos los dos así es señores la pausa los comerciales regresamos gracias gracias gracias